Que recuerdos de un ayer que el vuelto pasó Y mirar que adentro de ti Y nos voy a enviar tu amor Y tu cara en tu casa no sabe a mí Quisiera yo amar a tu chico Y ahora sé que hay en ti Pero no sé qué, tu raro nos caerá Yo gritaría, llorará mi amor Dame la tierna luz de tu dignidad Que recuerdos de mi vida Que es una estrella de amor Quiere escarte en profundo espacio Y derrotar de ti En tu rosa en el cielo Que hay la estrella de tu amor Dame la tierna luz de tu dignidad Una estrella de amor, en exceso y profundo de pasión, mis huesos brindes cuando te ríes, y en tu luz a la frente con la estrella.